La primera es el nombramiento de un nuevo embajador en Israel, el señor Esteban Fendor Tadilla, que hasta ahora ha sido como ministro consejero y cónsul general en Israel. Este don Esteban es ministro consejero, como usted ha dicho, es abogado en Italia, tiene muchas gracias por ver el video.